Bienvenidos a El Gordo y El Guapo Bueno, estamos aquí para hablar, nos vas a hablar de una serie o miniserie Miniserie, de tres capítulos De tres episodios, a ver La descubrí por pura casualidad ayer Y vi los primeros dos capítulos y se transmitía el tercero Pero no pude y tuve que ver el tercero Es una producción de Sci-Fi, del canal Sci-Fi Por parte de, ya ves que las produce en Canadá Con la calidad muy parecida a la BBC Porque normalmente las producciones de Sci-Fi que se hacen en Estados Unidos Son de lo muy malo a lo terrible Pero cuando las hacen en Canadá Le levantan, sí, le levantan bastante Como que les... Y me gusta porque son filmadas en Canadá y es otro tipo Y parece que de repente estás en Inglaterra Exactamente Este, muy bien Y le dan cierta seriedad Sí, es cierto Cierta seriedad a las producciones Pero Esta me gustó porque Me interesó cuando la estaba viendo O sea, te atrapaba No trae un gran elenco Este, y digo de nombres importantes Pero Pero más allá De gente importante No, no Pero la historia Daba Y estaba muy bien actuada Ok Este Hasta que En el interés Dije Oye Está interesante Déjame ver A ver de qué se trata Y me puse a investigar Y todo Y resulta que la historia Es tanto el guión Como Como el 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 libro En el que está basado Ajá Está escrito por Arthur C. Clarke Ok Para los que no saben Arthur C. Clarke Es el El creador del guión Y de De la historia De Odisea 2001 Ajá Odisea en el espacio De De Stanley Kubrick Uno de los más grandes Peliculones De la De la historia del cine Pero Este Pues entonces ya Me puse a verla Súper interesante Digo Tiene sus detalles En cuestiones actorales De técnica y todo Que 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 sí Pero la historia Pero la historia Está buena Ok El caso es que llegan Unos este Extraterrestres a la tierra En el 2015 Ajá Y de la nada Prometen arreglar Todos los De la De la De la tierra Ok Todos Y lo cumplen Obviamente Pues la gente Uno lo recibe muy bien Y otros se resisten En su totalidad Pero Deshacen Todo En En un abrir y cerrar De ojos Quitan la contaminación Este Eh Los muros Que dividían Naciones Los tumban Desarman Todo el mundo O sea Generan un proceso De paz utópico Tremendo ¿No? Lo único Que les piden Es que confíen En ellos Que los van A estar cuidando Y nombran A un cabrón Interlocutor Entre ellos Y la humanidad Ellos lo escogen Pero este Veo está Constantemente Diciéndole Y sabes que Es que necesitas Mostrarte Para que puedan Confiar en ti Porque hay dos Facciones ¿No? La facción De la fe Y que Bueno Los que creen Los que tienen Este Los que creen En la religión Y ven en su En su momento Destruido a Dios Por completo Pues empiezan A sufrir Y la gente Que si los acepta Y empiezan A luchar Entre ellos Pero Si había un arma Llega una nave Y Y Y adiós O sea Estos veis Ponían orden Ok Y entonces Este Ahí termina El primer El primer Este Episodio ¿No? Ajá Luego llega El segundo episodio Mi compadre Que no sabe Que estamos grabando Y aquí Le están llamando Échale Llega el segundo episodio Y llega El momento De que se muestre El El extraterrestre Ajá Karelen Se llama Ok Y él Se presenta Como el regidor De la tierra Ok Y entonces Llega Se baja De la nave Y se presenta ¿Y qué crees que es? ¿Qué? Es Un demonio Con unos cuernotes Así De color rojo Y unas Estás viendo al diablo Patas de 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 chivo De chivo Todo Y Y este Rojo 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 ¿Y por qué? Porque esa es la raza Que rige la tierra ¿No? Entonces Pues obviamente Todos se quedan así Impresionados Porque La idea De Dios Esa imagen Y semejanza del hombre Y la idea Del demonio Es Precisamente esa ¿No? Entonces cuando lo ven Pues Todo Todo se desarma ¿No? Se cae Y Y empiezan A haber fricciones Otra vez Pero Fricciones Fricciones Que son Rápidamente Acalladas Por Por estos seres ¿No? Porque estos seres Dicen Pues la verdad Es que Ustedes Se hicieron A una imagen De lo que De lo que Es un demonio Y da la casualidad Que somos nosotros Pero en realidad Lo único que hacemos Es Es Evolucionarlos ¿No? Y Y así se van Se van Este Evolucionando A la raza humana Y hay un cabrón Que Que Empieza a darse cuenta Que estos seres Empiezan a matar El El Conocimiento Científico O sea Ya Prohíben Volar Al espacio exterior Empiezan Los controlan de más No No solamente de más Les dan todo Tanto que ya La gente no tiene que hacer Absolutamente nada Ok ya Ahí quiere Pero este güey Si 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 tiene la libertad De investigar Nada más que con las herramientas Que tiene en la mano Entonces se da cuenta De un patrón Se da cuenta Que las nuevas generaciones Los hijos de los hijos De Que nacieron En ese nuevo mundo Sin contaminación Comen mejor comida Respiran mejor aire Tienen paz Tienen mejor educación Y van creciendo más fuertes Y Y Y Y más Este Adaptados Y se da cuenta Que están evolucionando Pero no saben en qué ¿No? Entonces llega el tercer capítulo Y ya para los cinco minutos Del tercer capítulo Ya sabes lo que va a suceder Pero como que es interesante Ver lo que pasa O sea porque en realidad Lo único que están haciendo Estos demonios O bueno Demonios Extraterrestres Extraterrestres Es que ellos se dedicaban a eso Evolucionar Especies Ok Entonces empiezan a crear Un arca de noven Empiezan a llevarse Especies Una pareja de cada una De las especies de la tierra Ajá Y eventualmente se llevan A todos los niños A todos los De cierta edad Que ya estaban aptos Pero ya para ese entonces Ya esos niños Ya tienen poderes Telequinéticos Ya están Más desarrollados Más desarrollados Y le dicen a los habitantes De la tierra Ya ustedes ya no van a poder Tener hijos Ahí que les vaya bien Les dejamos la tierra Bien bonita Bien padre Nos llevamos a los niños Y ustedes ya O sea Ahí quédense Disfruten sus Sus últimos años de vida ¿No? Pero el científico este Logra meterse a la nave Y se va Al Al Este Planeta de estos De estos seres ¿No? Ajá Y el planeta de estos seres Es como el infierno Es puro volcán Puro Puro Este Fuego Y demás Ajá Pero ellos si tienen Una conexión directa Con la conciencia universal Y la conciencia universal Le dice pues así es así Toda la vida Y no importa lo que tú hagas O digas Así es como funciona Desarrollar una raza Poner Semillas Que crezcan Nosotros llegamos Colectamos Y el resto pues Pues se muere Y el humano se queda Así el científico Así como que O sea soy una semilla Y le dice Sí gracias por participar También le dice La conciencia colectiva ¿No? Y entonces el demonio Le dice pues ¿Qué puedes quedar con nosotros Y vivir? O ¿Qué quieres ser? No regresame a la tierra Y ya regresa a la tierra Pero el viaje le tomó 80 años Entonces cuando ya llega Ya no Ya no hay ningún humano ¿No? Porque ya es que se habían llevado Los niños Se habían dejado A los Ajá A los humanos Este Pues ahí que murieron Entonces ya él llega 80 años después ya Él es el último humano Y este Y Y nada más le dice Al 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 ser este Le dice Que no se pierda nuestra cultura Hicimos mucho Entonces Agarra algo Que nos identifique Y Y Empieza a buscar En los recuerdos El ser este Y encuentra una pieza Así de música Clásica Muy bonita La La extrae Y Y le dice El otro compañero ¿Qué hacemos con ella? No Déjala aquí Como una sonda Para que cualquiera Que pase por esta zona Del espacio La pueda pescar Y sepa que aquí hubo una Civilización Sí Una civilización Y ya Se va a la nave Pero Pero está Muy bien construida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Childhood Zen El fin de la infancia Ok Pero ¿Dónde la viste? En En el Universal Channel Del cable Ok Y es medio complicado De encontrar La estuve buscando En línea Y todo Si la logré encontrar En línea Ahí La pueden encontrar En algunos sitios Bueno yo voy a ver la tarea Y les voy a poner El link donde la pueden encontrar Porque no está En ninguna plataforma Pero la verdad Es que está muy interesante Pero a lo que decíamos En la cápsula De las cosas malas Que hacían las series Que nos tocó hablar De las series mexicanas Y decían No porque haya mucho dinero Quiere decir Que se pueda hacer bien O cuando Los programas empiezan Cuando narras mal Cuando escribes mal Pero esta Es inevitable Ver que un maestro Como Arthur C. Clar Que está detrás De todo esto Aunque ya no vive ¿No? Y estos reyes Le son fieles Al script de Arthur C. Clar Al libro de Arthur C. Clar A la forma de narrar A la forma de narrar Y aunque son novatos Como actores Es novata la producción Es de bajo presupuesto La historia Es lo suficientemente buena Para que Pueda soportar esto Exactamente Te atrapa Es que es Arthur C. Clar Sí, claro Y por cierto Si quieren también Les vamos a dejar el link El audio libro Pero del libro No de las El audio libro Está en YouTube Ah, perfecto Entonces les voy a poner Aquí el link también Les voy a poner En la descripción El link Para que descarguen Este, el audio libro Para aquellos que no tengan La oportunidad A veces de leer O de la película A veces bajo los audio libros Y los formo en capítulos Y cuando voy manejando Voy escuchando los audio libros Eso es muy Muy, muy padre Pero la verdad Es que está muy, muy buena La miniserie Son tres capítulos Y si la pueden lograr ver Se la recomiendo bastante Perfecto Pues muy buena recomendación Me dejaste muy picada Voy a buscarla Para verla Y yo te comento La próxima vez Nos vemos la próxima vez Gracias por visitarnos Y les pedimos solamente Un like Hasta la próxima Nunca sé por qué dice dos Pero Ah, pues somos dos A lo mejor Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!